¡Wow! Bebe está preparando un pastel para nosotros Y se ve tan cansada Toto, ¿estás pensando lo mismo que yo? Sí Bebe limpia y limpia Ella está cansada Nos está cuidando Siempre organizada Bebe en su cocina Preparando un pastel Queremos agradecerles Que podemos hacer Esta es nuestra oportunidad Para hacer algo por Bebe Para homenajearla Podemos ayudar Y un gran pisejo Le queremos preparar ¡Hola Bebe! Lolo y Coco te están buscando Sí, necesitan tu ayuda para Ordenar sus juguetes Eso, sí Oh, tengo mucho que ordenar Y que cocinar y que organizar Pero, si un amigo necesita mi ayuda Allí tengo que estar Ya vuelvo, por favor No toquen nada No, 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 no Hoy vamos a agradecer Hoy vamos a agradecer Bebe es un hermoso ser Hoy vamos a agradecer Los bichiquits saben que hacer Hoy vamos a agradecer Gran sorpresa Gran sorpresa va a tener Hoy vamos a agradecer Los bichiquits saben que hacer Lolo y Coco no habían desordenado nada Al menos esta vez Ja, 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 ja Mmm, algo extraño está pasando Y lo voy a descubrir ahora Bebe es tan buena Pronto está llegando Todo está en orden Estamos al mando Bebe está en la puerta Ella quiere entrar El plan va muy tranquilo Y no puede fallar Bebe la abejita Nada la irrita No está sospechando Sigamos cocinando Muy bienvenida bebe Tenemos una sorpresa para ti Para agradecerte Por ser una amiga tan increíble Hoy vamos a agradecer Bebe es un hermoso ser Hoy vamos a agradecer Los bichiquits saben que hacer Hoy vamos a agradecer Gran sorpresa va a tener Hoy vamos a agradecer Los bichiquits saben que hacer Hoy vamos a agradecer Bebe es un hermoso ser Hoy vamos a agradecer Hoy vamos a agradecer Los bichiquits saben que hacer ¡Suscríbete al canal!